Es increíble Es que no es tan grande Los papás están súper brinconas Es que ¡Ahí está, ahí está! ¡Guau! ¡Está aquí enfrente! ¡Qué grande! La viste? No se las pases que quieras ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! La grande y la chiquita No se ve nada Ahí están, ahí están. Porque hay que por primera vez los veo que brinden como las fotos. ¿De verdad? Sí, es la primera. Mira eso, ahí están. ¡Papá, ahí están! ¡Guau! Es este enorme. Mira nomás el lomo eso. Por razón los piratas creían que hayan cortos en el mar. ¡Mira eso! Es la chiquita. Es que se pueden ir al fondo cuando te acercas mucho. O con el motor. ¡Mírala, chiquita! ¡No la veo! ¡Ay! ¡Tapa la moto! ¡Guau! ¡Toma! ¡Toma!